Para ellos que nos han acompañado en la noche de hoy, estamos despidiendo el Guateque Mayor de la Televisión Cubana. ¿Qué proponen para la despedida? Homenaje a la reina de la Bucía Campesina, Selena González. Recordando a otra de las grandes. ¡Que viva Changó! ¡Aquí, en Palmas y Cañas! ¡Donde nace los cubanos! ¡Aquí, en Palmas y Cañas! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Señores! Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión pidiendo que despertiendo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, señores! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, señores! Virgen venera de impura, Santa Bárbara bendita Virgen venera de impura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, que vamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango